Duro, 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 mueve así Duro, 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 mamacita Duro, 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 que pa' mi Ay, baila conmigo, ay, muévete rico Ay, baila conmigo, ay, ay, ay Yo soy Ray como líder y controla el pánico Que está llamando la atención desde hace rato Buscando que yo te vea Ese cuente básico me lo he leído un par de veces Y al final yo siempre gano la pelea Luego de un punk nadie le pone stop Cree que me gana pero ya perdió Bailando mis temas se suelta de a poco Esa chavita de Rumanía ya me tiene loco Duro, 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 mueve chica Duro, 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 mueve así Duro, 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 mamacita Duro, 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 que pa' mi Ay, baila conmigo, ay, muévete rico Ay, baila conmigo, ay, ay, ay Soy Ray como líder, eh, eh, que no se te olvide Conoana, Colombia, Rumania Ah, el cáncer, doctor Velázquez Y como siempre This is just down, just down, just down Apagadona, apagadona, apagadona 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 Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en Macaribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Pa' sentir la arena en los pies Pa' que eso no cuide la piel Pa' jugar como niño Vernos cariño Como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron Tu mano Y mi mano Y de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en Macaribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en Macaribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos Juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos Juntitos bailando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos Juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos Juntitos bailando No lo trates No No me trates De engañar Sé que tú Tienes a otra Que a mí me quieres Que nada se falta Tienes a otra Eso es Eso es Eso es Lo que Eso es Eso es Lo que Ese chisme me lo fumo, al piñón voy a quemar No estoy hablando de guardia, pero tú eres lo oficial Esperando porque a ninguna le hable Hoy es libertino, le he dado cable No me recuerdo limpio, soy culpable Yo vivo a mi manera Te doy tabla, aquí me pides madera Me dice que no está dando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trajes, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres bailar Biddy bing bing bing, yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good jam Biddy bing bing bing, yo no quiero jugar con tu amor I tell the truth, even when I lie Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas claritas, amiguitas, me tienes loquito Con esas hallitas, que rica mi hijita Mami, estás dura como las raspitas Tan caliente que tú salpicas Aquí no es mentira No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Quiero ser mi amor Y me dice que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre realista Estoy lista Estoy lista Pero dime No lo trates No No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra